Hola, mi nombre es Sebastián, represento al interro que es cruz o rock y si tú quieres tener el conocimiento de toda la cultura del hip hop aquí en el ecuador dale like a esta página y sigue que va a tener todo el conocimiento se va a ir acá papá saludos y paz chau